Y la Procuraduría Regional de Arauca notificó a la Empresa de Servicios Públicos de Arauca en Serpa sobre la investigación que se adelanta por el contrato entre Enserpa y EMAR para la recolección de las basuras. El gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca en Serpa le salió al paso a las investigaciones que inició la Procuraduría Regional de Arauca por la mala prestación del servicio de la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Bueno, básicamente nosotros ya recibimos la notificación de la apertura de pliegos de la investigación por parte de la Procuraduría sobre el tema de la prestación del servicio de aseo en el municipio de Arauca. Pues obviamente es de destacar estas acciones tomadas por la Procuraduría, como ya toda la comunidad lo sabe, el trabajo que se ha hecho en esta nueva administración que llevamos para dos años estando al mando de Enserpa hemos criticado mucho tanto el tema de la contratación, tanto el tema de cómo se da ese inicio en los estudios previos sobre esta modalidad de tercerización del servicio de aseo, lo hemos criticado directamente. La empresa de Enserpa ha denunciado ante la Superintendencia de Servicios Públicos la mala prestación del servicio por parte de EMAR. Hemos adelantado varias gestiones a través de la Superintendencia, a través de Corporinoquia directamente, entonces pues obviamente es de notar estas actividades que está haciendo la Procuraduría, obviamente a mí como cabeza de Enserpa está dirigida también un plego de cargos, dentro del cual pues obviamente yo tengo mis herramientas, mis quejas, mis acciones que he adelantado a través de la Superintendencia y de la CRA para poder poner en cintura un poco lo de la prestación del servicio de aseo y que obviamente pues es de naturaleza propia porque ya que la tercerización se realizó directamente fue de la empresa Enserpa hacia esta nueva empresa EMAR. En una mesa de trabajo que se realizó con todos los entes de control de Arauca, la empresa EMAR no aceptó las falencias que se están presentando. Incluso tuvimos una mesa de trabajo donde fueron citados EMAR, fue citado Enserpa, con la Contralora, dentro del cual pues la única respuesta que obtuvimos de la empresa EMAR fue groserías y altanerías, entonces pues obviamente estamos trabajando con los entes de control directamente para atacar esta problemática de la prestación del servicio y estamos trabajando directamente con Corporinoquia y con la Superintendencia para atacar definitivamente todo lo que es el contrato de tercerización de aseo. La empresa Enserpa en este momento está en la contestación de los pliegos de cargo que los indica la Procuraduría Regional de Arauca. Nosotros estamos en la contestación de los pliegos sobre esta eventualidad y que pues obviamente aquí la problemática no se, o por lo menos nosotros la vamos a trabajar en una modalidad de que lo actual es importante, esta falla en la prestación del servicio, pero quizá lo más importante y donde está todo el nido de esta problemática que se está presentando hoy en día es desde los inicios de esta contratación, desde los inicios de esta separación de uno de los servicios que estaba prestando una empresa de servicios públicos del municipio de Arauca. El gerente de Enserpa fue claro que este contrato con EMAR no es de esta administración sino de la pasada. Esto es un contrato que ya va para cuatro años y medio y que eso representa el cuatrienio pasado de la administración pasada. La Procuraduría Regional de Arauca espera los descargos de todos los involucrados en este proceso para tomar alguna decisión.